El Senado ha sancionado el proyecto de ley que declara a Misiones Capital Nacional de la Biodiversidad. Este es un proyecto que presenté en la Cámara de Diputados y lleva la firma de todos los diputados nacionales del Bloque de Frente Renovador. También lleva la firma de Luis Pastori y antes de dejar su mandato, Alex Heller también lo había acompañado. Este proyecto es un proyecto que había generado discusiones fuertes e interesantes en la Comisión de Medio Ambiente, en la legislación general, que es la comisión que integro yo, porque no existen antecedentes en Argentina de que una provincia sea reconocida como capital nacional de algún tema en particular por el cual se destaque. Ninguna provincia, sí, algún municipio en el interior del país, pero no una provincia. Así que luego de mucho consenso, de muchas negociaciones, hemos logrado sancionar este proyecto, que es la síntesis del esfuerzo compartido que se viene haciendo desde el gobierno de la provincia de Misiones hasta los vecinos, las empresas, las ONG, en todo lo que tiene que ver con cuidado y conservación de nuestro medio ambiente, de la biodiversidad. Nosotros, dentro del recinto, contábamos que Misiones tiene el 52% de la biodiversidad de la República Argentina, siendo el 1,5% del territorio nacional. Una porción muy chica y en esta parte de la tierra se encuentra el 52%. Acá evitamos lo que ocurrió en muchas provincias como Salta, que fue la deforestación masiva para plantar soja, ¿no? Exactamente. Bueno, es una política de Estado. El gobernador Pazalacua ha expresado públicamente muchas veces de que no iba a permitir que entre la soja a la provincia de Misiones. Es una política de Estado y una política económica también muy equilibrada el cuidado del medio ambiente. Justamente hoy también el presidente de la Nación hablaba de que se busca de que Argentina sea un destino turístico natural, por la naturaleza, por lo que somos, por nuestra tierra. Y la verdad que todo el esfuerzo que venimos haciendo por cuidar nuestra selva, nuestros animales, se ve reflejado en este proyecto, ¿no es cierto? ¿Y qué ventajas tiene para la provincia ser declarada Capital Nacional de la Biodiversidad? Bueno, es un tema muy transversal desde el cual se puede trabajar desde todos los ministerios. Lo puede trabajar turismo, lo puede trabajar educación, trabajo, desarrollo social. Coordinación de gabinete también, haciendo lo suyo. ¿Ecología? Ecología también, obviamente, se me pasó haciendo un trabajo muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Le abre la posibilidad a la provincia de seguir posicionándose en el mundo como el pulmón de la Argentina y el pulmón de América. Esto también le da la oportunidad a nuestra provincia que pueda gestionar ante organismos internacionales y también nacionales fondos para seguir cuidando y potenciando lo que es nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza, a través de las acciones que lleva el Ministerio de Ecología, de las que lleva el IMIBIO, que es el Instituto Misionero de Biodiversidad, que es una institución muy prestigiosa, muy nueva y ya es muy prestigiosa no solamente en nuestro país sino también en el mundo por lo que hacemos. Así que es un posicionamiento al mundo, un reconocimiento histórico de todos los argentinos a los misioneros y también nos da la oportunidad a gestionar recursos económicos. El próximo paso es el decreto reglamentario que tiene que salir del Ejecutivo, ¿no? Exactamente. Después de que se sanciona una ley, el Poder Ejecutivo de la Nación lo tiene que reglamentar. Creemos que la reglamentación va a ser muy rápida porque es un proyecto que no genera ningún tipo de contradicciones por lo que hacemos nosotros por nuestra naturaleza. La discusión en las comisiones se generaba porque los dos diputados decían por qué misiones sí y las otras no. Bueno, no hace falta caminar por la calle para darse cuenta por qué misiones sí, porque las otras no. Así que creemos que la reglamentación va a ser rápida. No tiene mucho que ver directamente con este proyecto pero también se aprobó la prórroga de la ley 25.080 que es la denominada ley de bosques. Exactamente. Es una ley que vencía en enero del año 2019. Buscamos generar el debate con tiempo dentro del Congreso pero bueno, es una ley muy densa en su contenido que es muy importante. En esto la diputada Verónica Aderna y el resto de los diputados del Frente Renovador tuvieron un trabajo laborioso muy importante donde se ha conformado una mesa de trabajo a través de la cual Misiones ha hecho grandes aportes. Es un proyecto muy interesante, muy bueno, que tiene una vigencia de 10 años desde su reglamentación que debe ser urgente porque el proyecto viejo vence en enero del año que viene. Claro, estaba prorrogado por decreto. Por eso se dijo que la prórroga sea por ley. Exactamente. Nosotros necesitamos que las prórrogas que tienen que ver con cuestiones económicas y medioambientales sean por ley porque si no quedan sujetas a la voluntad del presidente de turno. Hoy es Macri, mañana será otro y antes era otro. Entonces nosotros necesitamos que todo lo que significa incentivo y resguardo para Misiones sea por ley. Y en esto nuestro bloque ha tenido una participación muy, muy importante. El año que viene es año electoral, Daniel Di Stéfano termina su mandato. Había ingresado como diputado nacional por el Frente para la Victoria. ¿Cuál es el futuro político de Daniel Di Stéfano? Yo ingreso en el año 2015 en la lista por un consenso, por un frente que se había armado entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Ante la compleja situación del país, yo he decidido pasar a formar parte del bloque del Frente Renovador porque entiendo que la situación no está fácil y nosotros tenemos que agruparnos para sumar fuerza y para tratar de gestionar cosas para nuestra provincia. Desde ese espacio, que es el bloque del Frente Renovador Misionero, está mi espacio de construcción, está mi espacio de política, de debate, de formación y de mirada hacia un mundo mejor. Hoy en día estoy muy comprometido en mi gestión, no solamente dentro del Congreso, sino también que lo complemento caminando por las calles de posadas del interior de la provincia, estando con dirigentes, con los vecinos, integro la comisión de pymes dentro de la Cámara de Diputados. Tenemos una mesa de trabajo muy importante con los distintos sectores económicos a través de los cuales realizamos gestiones y seguramente eso se verá el año que viene en torno a lo electoral, pero no es algo ni que nos tenga preocupados ni en lo que esté pensando. Tenemos una conducción muy sólida, que es la de Carlos Eduardo Rovira, a través de la cual nosotros depositamos toda la voluntad política. Lo que nos permite eso es no dejar de pensar en el trabajo diario, que es estar al lado de los vecinos. El Frente para la Victoria fue una creación política de Kirchner y después la continuó Cristina. Cristina conformó ahora Unidad Ciudadana, Unidad Ciudadana se está organizando en la provincia de Misiones. ¿Vos estás con la renovación? ¿No te sumarías a Unidad Ciudadana? Mi espacio de construcción y de militancia es y será el Frente Renovador de la Concordia Misionera. Desde ese espacio nosotros nos sentamos con todos aquellos que tengan propuesta para tratar de salir de la situación compleja en la que estamos, ya sea Unidad Ciudadana o algunos otros espacios políticos que quieran sumar y que quieran construir y no poner obstáculos políticos en la provincia o en la nación. Por lo tanto, mi espacio seguirá siendo el del Frente Renovador, que es un espacio donde nosotros podemos construir a través de los grupos hegemónicos que son muy importantes y muy interesantes. Y apostamos y buscamos abastecer de contenido político y de formación a este espacio que es el Frente Renovador, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el año parlamentario? Porque este fue un año donde, si bien hubo debate fuerte, se fue acordando prácticamente, el Ejecutivo logró que se le aprueben las leyes más importantes para ellos, el Ejecutivo Nacional. Año electoral, ¿crees que se va a seguir trabajando de la misma forma o va a haber más enfrentamiento? El gobernador lo dijo hace poco en una entrevista a unos medios. Misiones va a seguir acompañando siempre y cuando genere beneficio para Misiones. Lo que sí es sí y lo que no es no. No hay punto medio en nuestro espacio político. Si en una discusión, en una iniciativa, que el presidente pide colaboración a toda la oposición o al Frente Renovador, y nosotros entendemos que ese acompañamiento puede significar resultados positivos en la gestión para Misiones, Misiones va a seguir acompañando. Pero aquellas iniciativas donde creamos que ponen en riesgo los intereses de quienes habitamos la tierra colorada, a nosotros nos va a tener siempre en la vereda de enfrente. Los diputados nacionales del Frente Renovador somos gobierno en nuestra provincia. Esto nos sucede con otros diputados nacionales dentro del Congreso. Muchos son oposición en las provincias y en la nación. Lo cual su desenvolvimiento dentro del Congreso es muchas veces buscar poner palos en la rueda del gobierno nacional. No es nuestro espíritu constructivo, no es misionerismo y no es el escenario donde nos paramos. Así que siempre y cuando se generen ventajas para Misiones, nosotros por supuesto que vamos a seguir dialogando. Va a ser un año difícil, los años electorales son difíciles, intensos, cansadores para la gente. Así que vamos a tener que estar muy atentos viendo qué es lo que va sucediendo.